Un troquero manejaba por la noche y se topa con una mujer a media calle. Un troquero manejaba por la noche. Un troquero manejaba por la noche. Un troquero manejaba por la noche y se topa con una mujer a media calle. Eso que si está espantoso. Un troquero manejaba por la noche y se topa con una mujer a media calle. Un troquero manejaba por la noche. El viejo y su bastón. Un troquero manejaba por la noche. Un troquero manejaba por la noche. Un troquero manejaba por la noche. Un troquero manejaba por la noche y se topa con una mujer a media calle. Se aparece una niña. Yo tengo arriba, es que se escucha. ¿Qué es eso? ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué era eso? Bueno, si hay una niña aquí, que se manifieste. Quiero... Mira, acá hay una pelota. Te la voy a aventar. Mira, aquí está. Mira, una pelota. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Qué dijo? No, espérate. ¿Mami? No, yo quiero verla. Si no, ¿de qué sirve? Yo quiero verla. Yo quiero verla. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No te vas a caer. ¿Te puedes asomar otra vez o...? O no sé. O vernos. O hacer algún ruido. ¿Qué es eso? ¿Viste? No. ¿Viste? No miro nada. ¿Dónde está tu mami, bebé? ¿Estás a meter? ¿Sí es? ¿Sí es lo que yo vi? Pues sí. Gracias a todos. Suscríbete y presiona el botón like. Los vemos hasta la otra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!